La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la paz del Padre, el amor del Hijo y la fortaleza del Espíritu Santo estén con todos ustedes Celebramos esta Eucaristía en honor de la Santísima Trinidad Y pedimos por el eterno descanso de Jairo Sánchez, Florencio Colmenares a sus 26 años de su partida Aura Alviares de Chacón, Víctor Julio Parra y Davis Mangarrés fallecido esta mañana Y pedimos por la salud de Alejandro Antonio Castellanos y Jairo Chacón Y me uno también con ustedes a la acción de gracias de mis hermanos Diego Padrón, Ubaldo Santana Quienes fuimos ordenados obispos hace 31 años Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Dios Padre que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el Espíritu Santificador Revelaste a todos los hombres su misterio admirable Concédenos que profesando la fe verdadera Reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su Majestad Onnipotente Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Ahora vamos a instituir un ministro laico en el electorado Un candidato al diaconado permanente Y lo hacemos con fe en que la presencia de la palabra viva de Dios Se hace en medio de nosotros realidad a través también de su ministerio Un candidato al diaconado permanente Un candidato al diaconado permanente Querido hijo, ha sido presentado entre los candidatos al diaconado permanente Para que realices el servicio de la palabra de Dios ¿Estás dispuesto a realizar este ministerio de la palabra con dignidad, con preparación y competencia? ¿Estás dispuesto a hacer del servicio de la palabra una forma y una fuente para tu testimonio de vida? ¿Estás dispuesto a preparar la palabra de Dios para ser proclamada en los actos litúrgicos? ¿Alentar al pueblo de Dios para su conocimiento y su estudio? El Señor Jesús que hizo nacer en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a feliz término Y ahora, hermanos queridos, pedamos a Dios Padre que bendiga a Richard Alexander Para Alexander, destinado al oficio del lector Para que cumpliendo fielmente el ministerio que se le confía Proclame a Jesucristo entre los hombres y así dé gloria al Padre que está en el cielo Oh Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad Que nos enviaste a tu único Hijo palabra de vida Para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu amor Bendice a este hermano nuestro, Richard Alexander Elegido para el ministerio del lector Concédele que al meditar asiduamente tu palabra Se sienta penetrado y transformado por ella Y sepa anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Richard Recibe el libro de la Sagrada Escritura Y transmite fielmente la palabra de Dios Para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de todos los seres humanos Amén A partir de este momento queda instituido Para esta comunidad parroquial y la diócesis Ministro de la palabra de Dios en el lectorado Amén Aplausos 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 Lectura En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo Pregunta Pregunta los tiempos pasados Investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra Hubo jamás Donde un extremo al otro del cielo Una cosa tan grande como esta Se oyó Se oyó algo semejante ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscar un pueblo en medio de otro pueblo A fuerza de pruebas, de milagros y de guerras como mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante tus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra Y que no hay otro Cumple sus leyes y mandamientos Que yo te prescribo Hoy para que seas feliz tú y tu descendencia Y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre Palabra de Dios Dichoso el pueblo Escogido por Dios Dichoso el pueblo Todos Dichoso el pueblo Escogido por Dios Dichoso el pueblo Sinceras la palabra del Señor Y todas sus acciones son leales Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho La tierra llena está de sus bondades Dichoso el pueblo Dichoso el pueblo La palabra del pueblo La palabra del Señor hizo los cielos Y su aliento los astros Pues el Señor habló y fue hecho todo Lo mandó su voz y surgió el orbe Dichoso el pueblo Dichoso el pueblo Cuida el pueblo Cuida el pueblo Cuida el Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confía Él los salva de la muerte Y en épocas de la muerte Y en épocas de hambre Les da vida Dichoso el pueblo Escogido por Dios Dichoso el pueblo Dichoso el pueblo En el Señor está nuestra esperanza Pues les es nuestra ayuda y nuestro amparo Muéstrate bondadoso con nosotros Puesto que en ti Señor Puesto que en ti Señor hemos confiado Dichoso el pueblo Escogido por Dios Dichoso el pueblo Dichoso el pueblo Escogido por Dios Dichoso el pueblo Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios Esos son hijos de Dios No han recibido ustedes un espíritu esclavos que los haga temer de nuevo Sino un espíritu de hijos Sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios El mismo Espíritu Santo El mismo Espíritu Santo Aúna con nuestro propio espíritu Da testimonio de que somos hijos de Dios Y somos hijos Somos también herederos de Dios Y coherederos con Cristo Puesto que sufrimos para Él Para ser glorificados Junto con Él Palabra de Dios Yo soy la luz del mundo Yo soy la luz del mundo El que me siga No caminará En la oscuridad Sino que tendrá La luz de la vida Yo soy la luz del mundo El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Los once discípulos se fueron a Galilea Y subieron al monte en el que Jesús los había citado Al ver a Jesús Se postraron Aunque algunos titubeaban Entonces Jesús se acercó a ellos Y les dijo Me ha sido dado Todo poder en el cielo y en la tierra Vayan pues Y enseñen a todas las naciones Bautizándolas en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándolas a cumplir Todo cuanto yo les he mandado Y sepan Que yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Por estas palabras del Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Amén Queridos hermanos sacerdotes Queridos hermanos todos En el Señor Jesús Si algo distingue a los católicos Y algunos grupos cristianos Como los ortodoxos Los luteranos Etcétera Es que creemos En la Santísima Trinidad Dios Uno Y Trino Un solo Dios Una sola existencia divina En tres personas Que es un misterio Que Ni siquiera en la eternidad Vamos a resolver Porque en la eternidad Cuando estemos en el cielo Estaremos contemplándolo Y disfrutando De la visión beatífica Pero Lo que si es importante Es que nosotros Creemos en un solo Dios En tres personas Y así lo hacemos sentir En el credo Lo hacemos sentir Cada vez que Nos hacemos la señal de la cruz O nos persignamos O cuando rezamos El Gloria al Padre Y el Evangelio Nos recuerda Que todos nosotros Hemos sido bautizados En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y que a la vez Hemos sido destinados A anunciar Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Con el cual También se bautizan Todos los creyentes Que deciden Seguir a Jesucristo Como Hijo del Padre Y Templo del Espíritu Santo Para poder entender O explicar un poquito Todo esto Apelamos A lo que nos enseña San Pablo En la Carta a los Romanos Nuestra fe en Dios No es una fe Intelectual Aunque tenga Elementos intelectuales No es que yo haga Un raciocinio Y después de ese raciocinio Y el argumento Que tengamos Deduzco No Ciertamente Que cuando queremos Explicar Nuestra fe Lo hacemos Con argumentos Y apelamos También A los argumentos De los filósofos De los teólogos Para Ver las causas De nuestra salvación Las pruebas De la existencia De Dios Pero Hay una cosa Que es importante Y es que La Santísima Trinidad El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Nos invitan A nosotros Nos convocan A nosotros Nos llaman A nosotros A decirle Que sí Que creo en ti Y todo ello Sin quitarnos La libertad Porque podemos decir No creo No quiero creer Y así hay gente Que lo hace O gente Que pone Condiciones A la fe Pero fíjense Lo que nos dice El El profeta El apóstol San Pablo Es el Espíritu Santo Dios Tercera persona Quien Con el bautismo Ciertamente Ya antes De la preparación Pero con el bautismo Nos da Dos cosas Importantes Y una de ellas Es que nos Hace reconocer A Dios Como Padre Dios Padre Nosotros podemos decir A Dios Padre Porque el Espíritu Santo Dios también Tercera persona De la Santísima Trinidad Desde dentro De nosotros Nos mueve Y nos impulsa Para hacerlo Y eso tiene Su consecuencia Y es que El mismo Espíritu Santo Que nos transforma En el bautismo Junto con las otras Dos personas De la Santísima Trinidad Porque trabajan En comunión Ese mismo Espíritu Es el que nos Hace reconocer Que somos Hijos De Dios Padre Entonces las dos Cosas van muy unidas Porque no solamente Reconocer a Dios Como Padre Sino reconocernos A nosotros Como hijos Y es el mismo Espíritu Santo El que entonces Nos da Otras dos Señales importantes Nos convierte En coherederos De Cristo Y cuál es la herencia De Cristo La vida eterna Que Él nos manifiesta Con su palabra Que nos manifiesta Con la Eucaristía Para hacia la cual Vamos a llegar Y entonces Nosotros Toda nuestra vida De discípulos De Jesús Que es una condición También que nos nace En el bautismo Vamos tomando Conciencia De que somos Coherederos De la vida eterna Con el Dios Que no solamente La ha inventado Sino que Aquí hecho hombre Nos la da Como tarea Por eso somos Coherederos De Jesús Pero A la vez El mismo Espíritu Es el que Nos da La conciencia De que nosotros En nuestra vida En nuestras personas Somos la morada De Dios Iremos Y haremos morada En Él Dice la Escritura En cada uno De los creyentes Y eso es posible Porque el Espíritu Santo Nos convierte En testigos Perdón En templos Del Espíritu Santo En templos De su gloria Y si somos Templo de la gloria Es porque Dentro de nosotros Habita La Santísima Trinidad El Espíritu Nos mueve El Espíritu Nos hace Hijos de Dios El Espíritu Nos hace Reconocer A Dios Padre Y el Espíritu Nos permite Con sus dones Con su gracia Llegar a ser Coherederos De Jesús Todo esto Supone algo Importantísimo Y es La fe La fe Que se expresa De muchas maneras Que es seguridad De los que no ve No se ve No lo vemos Nosotros no vemos Al Padre No vemos al Hijo No vemos al Espíritu Santo Con los ojos De la carne Pero si lo sentimos Porque es Un ser En tres personas Que está Dentro de nosotros Y estando Dentro de nosotros Nos mueve Nos transforma Y nos hace También Manifestar El brillo De su presencia En este día Les invito A que todos Nosotros Hagamos Reafirmación De nuestra fe Hemos venido Durante varias semanas Meditando Acerca de la Resurrección Del Señor Antes Habíamos celebrado Su Pascua Y hoy Nosotros podemos Decir Gracias Padre Porque nos llamaste Gracias Hijo Porque nos transformaste Gracias Espíritu Santo Porque tú eres El motor De toda nuestra vida El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Constituyen El centro De nuestra vida Por eso Por eso nuestra fe Es en Dios Padre Creador Dios Hijo Redentor Dios Espíritu Santo Santificador En esta Eucaristía Esta palabra Se vuelve a ser presente En medio de nosotros En el banquete Del Reino de Dios En el banquete Del Reino Eterno Que ya anticipamos Porque somos Coherederos De Jesucristo Y el Padre Nos santifica Nuevamente Cuando santifica La ofrenda Ya convertida En el cuerpo Y la sangre De Cristo Encapacitados Para vivir La unidad Con Él Con Dios Todopoderoso Y entre nosotros Y el Espíritu Santo También nos permite Que podamos Reconocer El amor Infinito De Dios Padre Que la Santísima Trinidad Siempre Nos Acompañe Con la intercesión De los santos De la Virgen María Pero sobre todo También con nuestra Respuesta Positiva A su llamada A ser templos Morada De esa Santísima Trinidad Por lo que podemos Decir Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Hermanos Creen ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creen ustedes En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació De la Virgen María Que murió Resucitó Y nos dio La salvación Creen Creen ustedes En el Espíritu Santo Señor y Dador De vida Que de manera especial Se nos da En el Sacramento De la Confirmación Y que nos convierte En morada De la Santísima Trinidad Creen ustedes En la Iglesia Que es una Santa Católica Y Apostólica Creen ustedes En la vida eterna De la cual Somos coherederos Con Jesucristo Decimos Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nosotros Vivimos con alegría En Cristo Señor Amén Y ahora Al Dios de la vida Y del amor Padre Hijo Y Espíritu Santo Presentamos Nuestras peticiones Por la Iglesia Universal Para que Siempre sea fiel Al mandato Que hoy Hemos recordado En el Evangelio De anunciar La fuerza salvadora Del Dios Del amor Roguemos al Señor Por nuestra Iglesia Aquí en San Cristóbal Para que También con esa Nueva dimensión Misionera Que ha recibido Como encargo Acompañando Al Caroní Con su nuevo Obispo Monseñor Gonzalo Antiveros Abra sus mentes Sus corazones En cada uno De sus miembros Roguemos al Señor Por todos los Catequistas Por todos los Que enseñan Padres Representantes Sacerdotes Laicos Que enseñan El misterio De Dios Para que lo hagan No como una Simple materia O asignatura Sino como Transmisión De una fe Profunda Roguemos al Señor Pidamos también Por tanta gente Que sufre Por los enfermos De COVID Por los migrantes Por los que Se sienten Abandonados Roguemos al Señor Y por todos los Difuntos En especial Los que recordamos En esta Eucaristía Para que Siendo Coherederos De Jesucristo Tengan el premio De la vida Eterna Roguemos al Señor A ti Oh Señor Padre Hijo Y Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Esto que te doyó Destino y paz Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Es mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo En mi caminar Esto que te doy Mi vida Es mi amor También Es mi dolor Es la ilusión Es mi sueño Es mi gozo Y mi llorar Es mi canto Y mi oración Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y llévame Mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Y en el momento De ofrecer este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Por la invocación De tu nombre Santifica Señor Estos dones Que te presentamos Y transfórmanos Por ellos En una continua Oblación a ti Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y causa De nuestra salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Que con tu Hijo Único Y el Espíritu Santo Eres un solo Dios Un solo Señor No en la singularidad De una sola persona Sino en la trinidad De una sola sustancia Y lo que creemos De tu gloria Porque tú lo revelaste Eso mismo Lo afirmamos De tu Hijo Y también Del Espíritu Santo Sin diferencia Ni distinción De modo Que al proclamar Nuestra fe En la verdadera Y eterna divinidad Adoramos A tres personas Distintas En la unidad De un solo ser E iguales En su majestad A quien alaban Los ángeles Y los arcángeles Todos los coros celestiales Con quienes aclamamos El himno De tu gloria Santo es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana En el cielo Bendito Bendito El que viene En nombre El nombre del Señor El nombre del Señor Oh sana En el cielo Bendito El que viene El nombre del Señor El nombre del Señor Santo eres en verdad Padre fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Y este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y la unida Aquí el domingo Día en que Cristo A vencer Partícipes De su vida Inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario del Valle Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Jairo Florencio Aura Víctor Julio Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Porque somos hijos De Dios Con confianza Digamos La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad De la tierra Con el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todos los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz De Jesucristo El Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu misericordia Y con tu misericordia Por el dinero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De los siglos De los siglos Felices 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 Porque podemos Participar En su banquete Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para nosotros Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida Eterna Cuerpo de Cristo Amén Amén Una noche De sudor Con la barca En alta mar Mientras amanece ya Tus redes están vacías Pero la voz que te llama Otro mar te señará Y entre cada corazón Tus redes se echará Dona 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 Tu vida Como María Al lado De la cruz Y serás Siervo De todo Hombre Siervo Por amor Sacerdote De la humanidad Caminabas En silencio Y entre lágrimas Esperabas Que la semilla Antes sembrada Cayera sobre tierra Fertil Hace el gozo Ya en ti Viendo el trigo Va a durar Y creciendo Bajo el sol Ya se puede Almacenar Dona 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 Tu vida Como María Al lado De la cruz Serás Siervo De todo Hombre Siervo Por amor Sacerdote De la humanidad Dona 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 Tu vida Como María Al lado De la cruz Serás Siervo De todo Hombre Siervo Por amor Sacerdote De la humanidad Una noche De sudor Con la barca En alta mar Mientras amanece ya Tus redes Están vacías Pero la voz Que te llama Otro mar Te enseñará Y entre cada Corazón Tus redes Se echará Dona 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 Tu vida Como María Al lado De la cruz Serás Siervo De todo Hombre Siervo Por amor Sacerdote Que la recepción De este sacramento Y nuestra profesión De fe En la Trinidad Santa Y eterna Y en su unidad Indivisible Nos aprovechen Señor Dios Nuestro Para la salvación De cuerpo Y alma Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Les invito A que inclinen Sus cabezas Para recibir La bendición El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que el Señor Les bendiga Y les guarde Amén Que haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Y les muestre Su misericordia Amén Que vuelva Su mirada Hacia ustedes Y les conceda Su paz Amén Y la bendición Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Les acompañe Y les proteja Siempre Amén A seguir manifestando Que somos templos vivos De la Santísima Trinidad Con nuestro ejemplo Con nuestro trabajo Podemos ir en paz Feliz jornada Para todos ustedes Madre de los jóvenes De los peregrinos Te pedimos Por América Latina Tierra que visitas Con los pies descalzos Apretando fuerte Niño entre tus brazos América despierta Sobre tus cerros Descunda La luz La luz De una mañana Nueva Día de la salvación Que ella se acerca Sobre los pueblos En el aniversario Episcopal de Monseñor Mario Moronta Queremos como comunidad parroquial También darle gracias a Dios Por su ministerio episcopal Por su cercanía Por su amor a esta diócesis Su entrega y su servicio Y queremos darle también gracias Porque nos anima A seguir adelante siempre En nombre de Dios Nuestro mejor regalo Como comunidad Y como diócesis Es nuestra oración Monseñor Es también el agradecimiento Por todo lo que hace Por todos Por los sacerdotes Por los laicos Por los seminaristas Religiosos Religiosas Por todos Monseñor Gracias De verdad de corazón Esto es un pequeño presente De parte De todos nosotros Y que el Señor Le siga bendiciendo Que el Señor Le siga derramando Esas gracias Y bendiciones Y recordar siempre Yo tengo Un amigo sacerdote Gracias Monseñor Dios lo bendiga Amén Bueno muchas gracias A todos ustedes Sobre todo por su oración Y que sigamos adelante Siendo testigos De la Santísima Trinidad Nuestra felicitación También al nuevo lector De la iglesia Richard Alexander Camacho Que Dios lo bendiga Y que sigan surgiendo Muchas vocaciones Laicales Y sacerdotales En nuestra diócesis Que la Virgen María Nos acompañe Ella que Fue Fruto Todo ella De El Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Nos acompañe siempre Muchas gracias Que Dios les bendiga Gracias 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 Gracias